Informando Bienvenidos a la grieta del invocador Reconoceré el terreno 30 segundos para los súbditos 2, 3, 4 Se han generado súbditos Armado y preparado ¡Sí, señor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hot! 2, 3, 4 ¡Suscríbete! 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 4 Eso se debe hacer Rápido Reconoceré el terreno 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 Delante Informando Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno Si señor Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno Rápido ¡Rápido! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Primer avance! ¡Reconoceré el terreno! ¡Informando! ¡Reconoceré el terreno! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso tiene que arder! ¡Sí, señor! ¡Reconoceré el terreno! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Suscríbete! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! ¡Armado y preparado! Si señor Ha muerto un aliado Se acabó Ha muerto un enemigo 2, 3, 4 Informando Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Reconoceré el terreno Ha muerto un aliado Armado y preparado Armado y preparado Ha muerto un aliado Un aliado y preparado Un aliado y preparado Un aliado y preparado Un aliado y preparado Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno Armado y preparado A muerto un aliado y preparado Informando Dos, tres, cuatro A muerto un aliado y preparado 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 Conoceré el terreno y preparado Eso tiene que arder. ¡Suscríbete! ¡Armado y preparado! Reconoceré el terreno. Eso debe arder. ¡Racha sangrienta del enemigo! Asesinato el doble enemigo. ¡Hot! ¡Dos, tres, cuatro! Informando. Tu torreta ha sido destruida. Tu torreta ha sido destruida. Informando. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo es imparable! ¡Atrájame! ¡Te lo devolveré! ¡Armado y preparado! ¡Reconoceré el terreno! ¡Reconoceré el terreno! ¡Reconoceré el terreno! ¡Gracias por un dios! ¡Ataca! ¡Retírate! ¡Otos! ¡Así! ¡Atrájame! ¡Gracias por un minuto! ¡Atrájame! 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 ¡Si señor! ¡Y poca! ¡Encerrado! ¡Así! Informando ¡Sí, señor! ¡Se acabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Armado y preparado! ¡esin잖아! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Armado y preparado! ¡Eso tiene que arder! ¡Suscríbete! 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 ¡Información! ¡Reconoceré el terreno! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!